Y él inmediatamente contesta, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo, es mi Padre Celestial el que le da el verdadero pan que viene del cielo. Y eso es como empezamos este año, suplicantes al Padre Celestial que nos dé el alimento suficiente y necesario para poder alabarle, bendecirle, y sobre todo, como dice la segunda lectura de hoy, por Cristo Jesús somos hijos del Padre, en el Hijo somos hijos del Padre, agradecidos con Cristo Jesús, porque a través de su muerte y resurrección, que no es su único Dios y Salvador, nos lleva al Padre Celestial. La primera lectura, muy iluminadora, como dice su palabra, lámpara para mis pies, Señor, es tu palabra. La primera lectura, inicia con el capítulo 6 del Libro de los Números, unos cuantos versículos, dice de esta manera, bendecirás a los israelitas, que el Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. De esta forma, bendecirás al pueblo y invocarán mi nombre. Qué alegría saber que iniciamos este 2021 en la bendición de Dios, somos bendición de Dios, y también nos enseña y nos dice cómo bendecir. El Señor te bendiga y te proteja, de tal manera que los padres de familia, cuando bendicen a sus hijos, porque se van a la escuela, porque se van al trabajo, porque se van a otro lado, los bendicen. Y la razón, el fundamento de la bendición es que Dios es el que bendice. Él es el que nos santifica. Cuando decimos que Dios te bendiga, le estamos diciendo a la persona, que Dios esté contigo, no te separes nunca de Él. Cuando el padre bendice, cuando la madre bendice a los hijos, o entre los esposos, es bueno pedirle a Dios que les vaya bien en el trabajo, que les vaya bien en su profesión, que les vaya bien en su matrimonio, es muy bueno. Pero lo primero es eso, no te separes de Dios. Entre más unido estés a Él, mejor. Y ese es el deseo de este año, no separarnos nunca de Dios. Es la primera petición que aparece en la Escritura. El Señor te bendiga, que Él siempre esté en tu corazón y te proteja. ¿Te proteja de qué? En la misa tenemos después del Padre Nuestro una oración muy bella, de bendición. Dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación. Protegidos de toda perturbación. ¿Qué estamos diciendo? Que se aleje de nosotros todo mal, que se aleje de nosotros toda maldad, toda malicia, toda perversidad y todo pecado. Que en nuestra familia no haya división, que en nuestra familia no haya pleitos ni desacuerdos. Que se aleje de nosotros el mal, el demonio, el pecado y todo aquello que echa a perder el alma y el corazón. El Señor te bendiga y te proteja, dice la bendición. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que la luz de Dios ilumine tu camino. Que la luz de Dios haga que tú realices tus obras y tu trabajo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y te conceda su favor. No dije sus favores, sino su favor. Nosotros a veces le pedimos a Dios sus favores. Que nos santifique, que nos vaya bien, que hagamos las cosas como Él quiere. Pero aquí habla en singular, su favor. ¿Qué significa? Cuando el ángel anuncia a la Virgen María, que va a ser la madre del Entor, si ella acepta, le dice, ¿por qué has hallado gracia delante de Dios? O ¿por qué has hallado favor delante de Dios? ¿Qué significa? Que Él nos da su favor, que nos da su gracia, que nos da su santidad, que nos da su amistad. Eso decimos cuando le bendecimos a alguien. Que la amistad de Dios contigo nunca se rompa. Sintesifique. Haga que crezca en ti ese Cristo Jesús. Por eso la madre de Dios, la madre de Jesucristo, es madre nuestra en el sentido de la gracia. En el sentido de la gracia, porque es la madre del Cristo que está dentro de nosotros, que va creciendo dentro de nosotros. Será más madre en cuanto Cristo crezca en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y en nuestras decisiones. Que te mire con benevolencia y te conceda la paz. La paz en el ambiente hebreo significa el cúmulo de todas las gracias y bendiciones de Dios. Que te conceda la paz. ¿Y por qué nos conceda la paz? Se dice, donde está tu tesoro, dice Cristo Jesús, está tu corazón. Si el corazón y el tesoro está en las manos de Jesús, en la cruz de Cristo, en la resurrección de Cristo, sin duda tendremos la paz. Habrá quizá momentos de contrariedad, de dificultad, de enfermedades, pero nos dice Cristo Jesús. Yo les daré una paz que nadie se las quitará. Que nadie nos quite la paz de este 2021 porque Cristo está en nuestros corazones, santifica nuestra vida y nos da su gracia, su bendición y su perdón. Que Dios les bendiga. Que tengan un feliz año 2021. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. A usted, señor obispo, y de nueva cuenta, una felicitación. Que tenga buen día. Bueno, pues es don Gerardo de Jesús Rojas López que nos comparte el mensaje de año nuevo. Club Campesca Villahermosa, el club con el primer campo de golf, ubicado en el corazón de la ciudad, te invita a pertenecer a esta gran familia deportiva, disfrutando de su golf y sus canchas de tenis, así como también de...